hola mi gente bonita como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno gente hermosa vamos a hacer unos deliciosos pan para hot dog porque mis hijos quieren vamos a empezar nuestro procedimiento vamos a dar a un lado todo esto vamos a abrir aquí una fuente mi agua tiene que estar tibia ok ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra agua vamos a es media taza de agua perdón una cucharada de levadura que aquí se me cayó y lo que vamos a hacer es menear nuestro pancito bien bueno ahora le vamos a agregar su margarina a un ladito mientras deshacemos más nuestra levadura el agua tiene que estar tibia media taza de agua tibia que ahora agregamos esta cucharadita de sal y vamos a agregar de una vez nuestra leche media taza de leche miren y vamos a quitar esto aquí y vamos a amasar bueno mi hermosa gente hermosa preciosa vamos a amasar y también van a engrasar su charrola un saludo un fuerte abrazo a todos los que están ahí presentes a los que me miran y los que no me miran también pues es que bueno así que estamos amasando esta delicia mi linda gente hermosa preciosa al ya voy a hacer unos en vivos para contarles mi vida cuando yo era niña a ver qué cuánto se juntan mire aquí ya vamos a amasar ya ponemos las dos manos metemos nuestras dos manos y ahorita vamos a terminar de amasar acá que mi hermosa gente entonces aquí ya le amasamos lo vamos a amasar unos 10 minutos aquí se los estoy haciendo a mano para que ustedes vean cómo es que se amasar miren aquí ustedes le dan con todo y lo pueden sumatar también esto es para que agarre aire miren no vayan a sumatar a nadie bueno si lo seguimos amasando por unos 10 minutos miren y yo no hice muchos porque no no quiero tantos pero este es un pan delicioso pan hot dog mi gente lo tienen que amasar muy bien bien amasadito así como que están este luchando también puede ser así y también pueden ser así en puño es más fácil cuando uno hace el bulto porque lo puedes agarrar muy bien así pequeñito no tanto pero bueno ahí vamos vámonos mi gente bonita porque mi hermosa gente entonces este ya está listo lo que estaba dando sumatando entonces aquí lo van a agarrar ustedes aquí así y lo van a dejar crecer en un lugar tibio mire así así lo vamos a mostrar en este traste le vamos a agregar un poco de aceite eso es para que no se nos pegue vamos a aplastar tantito igual le vamos a lo vamos a tapar y lo vamos a llevar que crezca por unos media 20 minutos que mi hermosa gente aquí yo tengo una charola la vamos a engrasar con aceite manteca strike con lo que ustedes tengan a la mano vamos a hacer ya nuestro nuestro vamos a traerlo ahorita vámonos ok aquí ya tenemos nuestro pan de hot dog para hot dog vamos a vaciar acá mire y lo que vamos a hacer en esta parte es cortarlo la vamos a cortar así bien esto es para poderlo bolear ustedes lo pueden cortar de la manera que ustedes más prefieran mi gente bonita bueno yo lo voy a sacar aquí así y luego los voy a bolear ustedes lo pueden este pesar para que vean que sean de un solo tamaño verdad yo más o menos los voy calculando que sean de un solo tamaño mi gente bonita no lo voy a hacer muy chicos porque quiero que sean este algo grandecitos estos este panes para hot dog vamos a ir dejando aquí así vamos a poner un poquito aquí de aceite y lo vamos a ir boleando y dejando aquí así mire así a lo largo así a lo larguito aquí hay un poquito de aceite entonces ustedes los bolean y los van dejando así alargaditos un poco alargaditos para poder este palotearlos vamos vamos a agregar un poquito aquí de aceite para que no se nos vaya a pegar nuestra nuestros padres porque estamos trabajando ahorita con un aceite y ahí los ponemos vamos vamos a seguir boleando porque mi hermosa gente entonces ahora sí ya las terminamos con estos y los vamos a 2 4 6 me salieron 8 nos vamos a dejar que este se esponjen un poquito los vamos a tapar vámonos ok los vamos a tapar y los dejamos que se esponjen un poco ok mi hermosa gente entonces ahora lo destapamos miren y yo lo voy a hacer así para allá para que no me estorbe entonces que van a hacer ustedes con este mismo aceite lo que van a hacer es agarrar aquí su masita y lo que van a hacer es agarrarla aquí así de esta forma la estira vamos a hacer así estiradito que salga más o menos como cuadradito entonces ustedes lo que van a hacer es enrollarla así miren y aquí va a quedar vamos a hacer otro para que el jodok pueda este caber ahí déjenme echar aceite entonces lo vamos a agarrar de aquí miren y de la misma manera lo vamos a agarrar de aquí de este lado tiene como un este ok que esté cuadrado para que no salga este de una orilla salga este más grueso pues aquí lo lo llevamos así miren y ahí entonces ya que queda así el rollito que la lo que está aquí abajo quede para abajo de la charola verdad así que quede aplastenle miren la que quede porque si no se va de de lado bueno vamos a seguir con otro ok así y igual jalenle así si ustedes no lo pueden cuadrar jalenle así miren y también lo pueden agarrar aquí así el reteje cuadrarlo muy bien lo pueden agarrar así si miren al revés bueno y mi gente hermosa aquí ya nos quedó el último miren entonces igual de la misma manera lo agarran ustedes maten de cuadrarlo si no pueden así cuadrarlo así con la mano miren para que salga así este cuadradito que no nos salga este y le le pasan el palote para que quede parejito miren aquí así miren aquí así ok entonces aquí ya nos quedaron nuestros hot dog hot dog para este panes para hot dog bueno aquí miren que la que siempre la aquí la abertura esté aquí así que lo prensen porque si no se les va a voltear y aplastenle bastante para que no se dé vuelta le vamos a poner un poquito de manteca lo vamos a tapar y que doble su tamaño ok le vamos a echar este su mantequita así miren con la brocha bien echado en todo el en todo el pan esto es para que no se seque y para que no salga también sabroso si ustedes tienen mantequilla agreguenle mantequilla bueno vámonos pues vamos a lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que crezca ok ahí está vámonos fíjate hermosa lo vamos a llevar al horno por media hora por 3 5 por 3 60 grados aproximadamente dependiendo de eso no bueno vámonos mi gente hermosa así es como ha quedado ya se enfrío miren así es como ha quedado este pan miren cheque le voy a partir miren miren eso mi gente bonita miren es una delicia miren la vamos a partir miren esponjadita miren miren esa delicia mi gente bonita y aquí en medio nomás le vamos a partir y ya nos salen nuestros hot dogs vámonos ok mi gente linda así es como ha quedado este delicioso pan miren cheque miren miren y aparte está así bien como lo enrollamos miren bien delicioso mi gente bonita suavecito bueno mi hermosa gente acabo de comer bueno mi hermosa gente por favor activa la campanita suscríbete a mi canal y mira el video del principio al final para que te salga igual la receta bueno gente bonita y te dejo la receta en la cajita por favor comparte comparte y este como se dice comparte y suscríbete ya hasta se me olvida pero por favor déjame tu like y comparte y mírame en todas tus redes sociales por favor gracias y hasta la próxima con un nuevito bye